Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira llegó siendo la gran artista esperada e invitada en la Semana de la Música de Latin Boar, que se está llevando a cabo en Miami. Con un mini vestido de cuero y botas de cuero hasta la rodilla, se sentó con la cabeza de Latin Boar. Leila Cobo, hablar de todo lo que ha sido este último año para ella. También recordemos que es la portada de la revista Billboard, misma que tenían en gigantografía muy cerca de ella y la cual se paró a firmar delante de todos los asistentes a la Semana de la Música de Billboard en Florida. De hecho, la artista barranquillera Shakira acabó de publicar en sus redes sociales, donde acumula más de 88 millones de seguidores, un carrete de fotografías, en donde podemos ver que da las gracias por todo el amor y el apoyo. Cuatro número uno en Billboard, número uno en el Top Global 200, Acróstico 4 por Platino en los Estados Unidos y Copa Vacía 2 por Sencillo Platino en los Estados Unidos. En las fotografías podemos ver al artista feliz, emocionada, recibiendo estos merecidos premios. Todos estos premios fueron entregados de mano de los organizadores de la Latin Week Billboard 2023. La artista de Barranquilla está demostrando una gran resiliencia. Para mí es un secreto, a pesar de las dificultades transitadas. Luego de su separación, Shakira se encuentra en un gran momento. Estoy muy inspirada, con muchas ganas, no sé qué me pasa, hay etapas. No siempre me pasa, a veces me tienen que arrastrar al estudio. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música. Estoy enamorada de lo que hago. Soltó con un gran aplauso de fondo.